Prueba Proviona Ya, 11 clavados 5 caballos 15 caballos con uno que tiene 12 15 voltios ¿Cuál llevas, Agustín? Don Enriquito, el partidor. Ok. Tienen las partidas igualitos. Un montón de moras. Hace tiempo me dijo, no, ya entró Giancarlo, porque Giancarlo va a hacer otra cosa. Yo lo conozco Giancarlo. Igualito. Igualito.